Hola que tal María Isabel, buenas tardes, gracias por tu compra, aquí está el celular que hiciste favor de adquirir voy a empezar mostrándote lo que tiene la caja, dentro de la caja lo que vas a encontrar es su pila su pila Sony Ericsson original, vas a encontrar unos audífonos, ahí se puede ver, Sony originales vas a encontrar un cargador, ahí te lo estoy mostrando, es Sony original, es nuevo vas a encontrar los manos libres y el teléfono, eso ahorita lo vamos a checar fuera de la caja lo que te voy a estar enviando, te voy a enviar otros manos libres, fíjate sencillos pero blancos, te voy a estar enviando también, fíjate que le medí esta cartera blanca y le queda al puro centavo, nada más que es Blackberry, pero pues es nueva, le queda perfecta, te la voy a enviar también y por si de eso fuera poco te voy a enviar unas tijeras también de regalo, vale, ok, espero que estos regalos sean de todo ahora lo que vamos a hacer es a sacar el celular de su bolsa y que vean como luce, así luce el celular está excelente, de hecho ya se puede decir que ya casi es el último que me queda, me queda otro ya, ok, si lo abrimos se abre metiéndole aquí la uñita, así, así, así y así luce en su interior ok, esta es la tapa, vamos a ponerle un chip de prueba del cel, aquí así, ok, y vamos a ponerle su pila la pila entra así en esta posición, así, bueno aquí entra la micro SD, vale ok, vamos a cerrar, ya cerró bien, ahí quedó, se enciende de aquí arriba, se oprime un poquito y se siente como que tiembla un poquitito y quiere decir que ya está encendiendo el celular ok ok, como ves ya captó la señal, dice Telcel, aquí se ve que tiene toda la señal y la pila se ve que está llena vale, entonces voy a hacer una llamada a ese chip para ver si funciona correctamente el teléfono es un chip de prueba voy a marcar este teléfono al cual estoy hablando, le voy a poner altavoz podría ser que porque tengo cerca el teléfono se vise el sonido está dentro perfectamente la llamada voy a contestar deslizando esto para acá, sí perdón por la factura de práctica con esto bueno, 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 vale, la voy a colgar poniendo acá ahí quedó el teléfono está funcionando correctamente puedes ver que sigue con señal, la pila sigue llena y ya pues nada más es cosa de que aquí te pongas a checar todas las cualidades que tiene el teléfono ahí está funcionando el touch está bien muy bien sería toda la prueba de funcionamiento agradezco tu compra y te mando saludos gracias 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 Gracias.